En Catodo, en ese primer lugar donde saldrá Carlos Sainz, 197 metros que decíais de aquí a la primera frenada, pero que serán 3, y cuidado porque en el interior está reasfaltada esa curva 3, alguien lo puede intentar por el interior y quedarse, yo no sé, Albert, porque en los circuitos donde la salida es tan corta, la pole está en la parte derecha, por el exterior, a mí me gustaría poder defender el interior con tan pocos metros. Pero te quedas encerrado en esa curva, si te vas por el interior te quedas encerrado porque luego el ángulo es mucho mayor. Y una cosa que os quería enseñar, fijaros cómo han cepillado esta noche todo este asfalto de la zona de la salida, tanto el lado izquierdo, el derecho, con agua a presión, son unas máquinas con unas cubas que normalmente vemos en los aeropuertos que se utilizan también con agua a presión, que lo que hace es sacar el betumen, pero también la mucha sociedad que se acumula, sobre todo en el lado, sería izquierdo mirando para adelante, son los pilotos pares. Y los que van a notar esa falta de adherencia. Cuidado que va a llegar Carlos. Llega el coche de Carlos Sainz en esa primera posición, en ese primer lugar que se va a poner el... Bantos, que no significa que sea el neumático con el cual van a tomar la salida. Con el piloto español, importantísimo la limpieza en la pista, importantísimo el calor, vais a ver a todos los pilotos con esto, con un chaleco importantísimo para refrigerarse justo antes del inicio de la carrera. Este funciona por evaporación, hay dos tipos de chalecos, hay uno que es por geles, directamente frío, mucho más frío, mucho impacto, ¿no? Te llega un frío de un gel de 3-5 grados que dicen algunos fisios. No me pongas esto porque el cuerpo puede reaccionar más. Y este es por evaporación. Según se va empapando la parte interior, la térmica, que es de Nomex, para retrasar cuando tú tienes fuego, que evidentemente, como le ocurrió a Romain Grosjean, que no te quemes, esto se va empapando, va funcionando con la evaporación, y por eso todos los pilotos van llevando esto para bajar la temperatura del cuerpo. Se lo ponen a 18 grados. Hay fisios que dicen, si te lo pones a menos... No todos, sí, sí. Haces un efecto contrario, porque el cuerpo lucha y gastas energía. Lo que no quieres es perder energía antes del inicio de la carrera, para eso nivelar la temperatura. A mí lo que me gusta es cuando se ponen en ese cubo lleno de hielo y aquí va y consiguen también la polvo. Mira, llegaba el coche de George Russell, es la primera línea, por primera vez, inédito. Carlos y George en ese primer lugar. Santi, guárdanos esto, que tenemos calor. Si pudiéramos, nos pondríamos uno, pero como vamos patrocinados, pues no podemos ponernos chaleco. Tenemos en el coche, en esta cuarta posición, Lando Norris, que ha sorprendido muchísimo, y os lo hemos estado enseñando también anteriormente, la refrigeración en la parte de la tapa motor. ¿Para qué? Para que no sufra ese motor, que baje la temperatura. Es un gran premio, una temperatura muy alta en la pista, en el ambiente, y por eso la tapa motor tiene que llevar una refrigeración extra. Y ha pasado el coche de George Russell con la refrigeración artificial en la chimenea y en los laterales. Efectivamente, para mantener la temperatura blanda, pero, o baja, de este coche lo que me gustaría destacar son los cambios. Cambios importantes en este McLaren, aquí solo para el piloto británico. Nuevos pontones, nuevo suelo, nueva ala posterior, también cambios en la zona de los espejos, de la entrada de refrigeración que veis ahí en los pontones. Es, en definitiva, un coche prácticamente nuevo. Tercera gran evolución de McLaren esta temporada. De momento, el resultado no está nada mal. Ya eran candidatos antes de llegar aquí para escupar la primera línea de la parrilla. Al final, Norris se ha llevado el gatálogo dentro de la escudería de Zac Brown, consiguiendo esa tercera posición. El McLaren, que está yendo muy bien y está progresando muchísimo. Nueve cambios, el equipo que más cambios ha presentado. Y justo detrás de él, atención, Luis Hamilton, un hombre que estaba inspirado en este circuito hasta ahora, porque ayer estaba alicaído. Quinto lugar para él, desde aquí tendrá que remontar. Acaba de bajarse del coche con un Mercedes que funciona, pero ayer le sacó todo el potenciar George Russell. Este es su patinete. Aquí está. Lo ha traído también. Sí, sí, lo ha llevado aquí. Obviamente no tiene la tecnología del coche y con ello tampoco habría conseguido. Es que Hamilton aquí ha vencido cuatro veces. Ha conseguido cuatro pole positions. Es un circuito que se le da muy bien y ha conseguido grandes actuaciones y que aquí se ha visto superado. Ya desde el propio viernes, desde el viernes, se vio superado por George Russell. Tenemos en este lugar a un hombre que se ha colado. Magnussen, mejor clasificación en Miami. Casi la iguala. Fijaos dónde se ha colado el Haas, que no tenía novedades y que de repente ha rendido muchísimo aquí. Pues aquí tenemos a uno de monoplaza que tiene que dar la sorpresa, que se va a pelear directamente con Fernando Alonso. Es un piloto muy duro. Cuidado con los posibles toques en esas tres primeras curvas. Insisto en el reasfaltado de la curva número tres. Fernando ha hecho machadas también en esta salida. Aquí está el coche del piloto español. Pero sobre todo, la pelea ha de ser dura, mantener la posición. Pero hay que evitar los toques, que la carrera es muy larga. Aquí está el coche de Fernando Alonso para esta carrera. Con pocas novedades Aston Martin aquí. Tan solo algún pequeño deflector en la parte posterior. Y fijaros este mecánico lo que estaba revisando. Ahora aquí en esta zona de la luz, esta pequeña aletín que no es nuevo del todo. Que ya habían estrenado en Zambur, pero que tuvieron que sacar porque se rompía. Lo han modificado un poco para esta carrera. Es un pequeño aletín que intenta sacar beneficios. Intenta aprovechar al máximo las prestaciones aerodinámicas de la parte inferior. De ese difusor, de esas estructuras aerodinámicas que tan importantes son para el coche. Que sobre todo aquí han sufrido. Para muchos, por lo bacheado que está el sector 2. Y para encontrar esa altura ideal que ha sido uno de los grandes problemas. De los grandes derrotados. Hasta el momento. Hasta el momento. Y lo pongo en mayúsculas. De este fin de semana que son repos. No sé si sentís la tensión, pero la parrilla va ganando temperatura. Y además aquí a la izquierda está Esteban Ocón. Que será otro con el que tendrá que pelear Fernando Alonso. Habló para la propia Fórmula 1. Atentos a sus palabras porque son interesantes. Cada vez que habla Fernando hay que coger papel y boli. Creo que Fernando hizo una brillante vuelta. Fernando siempre las hace. No solo la de Yer. Que espera para la carrera. Quizá haya algo de caos. Y se pueda encontrar el hueco. Y se pueda sacar la mejor posición posible. Tenemos que ver. Porque teníamos un ritmo fuerte el viernes. Y no queremos tener que contar en un coche de seguridad. O en el caos. Porque tenemos una buena posición de salida. Y buen ritmo. Estamos detrás de los Ferraris y Mercedes. Pero no están lejos. Y visto el ritmo que teníamos el viernes. Si lo podemos replicar. Podemos conseguir buenos puntos. ¿Y qué hay de la salida? No hay una curva sino tres donde se puede adelantar. Estoy de acuerdo. Hay que tener cuidado porque es una carrera muy larga de dos horas. Y creo que es importantísimo terminar. No hay que arriesgar demasiado en las primeras tres curvas. Si hay una oportunidad seguro que Fernando la cogerá. Pero creo que él sabe que es una carrera larga. Que tengáis una buena carrera. Sí, sabe que es una carrera larga. Pero también.